No, gracias. Por un hidrato que no me supo querer. Yo nadaba y con otro me traicionaba. No, 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 no. No hay gran amigo, les invitaré unas cosas. No, 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 no. El guión de esa mujer me va a aportar. No, 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 no. Por qué edificio me acuerdo, no me da igual. A tu no me voy a deportar. ¡Ay, qué chiste, no traicionan las mujeres! No me olvides que te doy mi corazón En este punto no hay mujer que sea sincera No te digo, no te digo es mi canción ¡Ay, qué chiste, no traicionan las mujeres! ¡Ay, qué chiste, no traicionan las mujeres! ¡Ay, qué chiste, no traicionan las mujeres! ¡Ay, qué chiste, no traicionan las mujeres!